Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a resetear o a pasar a modo fábrica su teléfono móvil Motorola marca E5 Para ello antes de comenzar con estos pasos es muy importante que ustedes ya hayan hecho algún respaldo de su información Ya sea respaldo de imágenes, de sonidos o de videos Porque es un paso que va a borrar definitivamente toda la información que hay en su teléfono móvil De preferencia también es necesario retirar su tarjeta SIM y también su tarjeta de memoria Lo primero que vamos a hacer, vamos a apagar nuestro teléfono móvil como yo ya lo tengo aquí apagado Y en este primer paso nos vamos a ubicar en estas dos teclas que es la de volumen menos y la del botón de encendido y apagado de nuestro teléfono móvil Entonces los vamos a apretar al mismo tiempo, vamos a realizar ese proceso, vamos a apretarlos al mismo tiempo Hasta que encienda la pantalla y nos aparecen algunas opciones Por medio de los botones de volumen más y volumen menos podemos ir navegando con cada una de las opciones que nos va apareciendo en nuestro teléfono móvil En esta ocasión vamos a centrarnos en la que dice Recovery Mode y vamos a seleccionarla con el botón de encendido y apagado Vamos a presionarlo y se va a por así decirlo reiniciar nuestro móvil, aparece el símbolo de Motorola y nos va a aparecer el icono de Android Como ustedes pueden observar nos apareció el icono y en el siguiente paso nos vamos a ubicar nuevamente en el botón de encendido y apagado Una vez que hayamos localizado el botón de encendido y apagado y el de volumen más los vamos a dejar presionados Y de forma intermitente vamos a presionar unas dos veces este botón para que nos lance a una especie como de menú Entonces vamos a presionarlo, quitamos el de volumen más y aquí nos aparece el siguiente menú Vamos a ir a la opción que dice Wipe Cache Partition, la presionamos, vamos a seleccionar Yes, presionamos Y es un proceso que no tarda mucho, nos van a aparecer estas letras y eso es una señal de que ya se formateó Seguido de ello vamos a ir a donde dice White Data Factory Reset y vamos a seleccionar la opción de Yes Recordemos que para seleccionar las opciones es con el botón de encendido y apagado Seleccionamos Yes, nos lanza algunas opciones, vamos a seleccionar el que dice User Data Personal Set Content Lo seleccionamos y es un proceso que no tarda mucho, ya de hecho ya terminó Seguido de ello nada más nos va a quedar reiniciar nuestro móvil en esa opción que dice Reboot System Now La seleccionamos con el botón de encendido y apagado y seguido de ello nuestro móvil se va a comenzar a reiniciar Ya ha comenzado a iniciar el sistema y lo que a continuación nos va a pedir es que lo configuremos como la primera vez que lo encendimos Y nos da el mensaje de bienvenida Nos pide que seleccionemos el idioma, vamos a seleccionar en este caso el español Damos clic en Comenzar y nos da otro mensaje de bienvenida Si en este caso ustedes ya tienen una copia de seguridad, vamos a seleccionar copiar tus datos Pero en mi caso yo lo quiero configurar como un dispositivo nuevo, lo voy a seleccionar Y aquí me pide que me conecte a alguna red de internet, en su caso ustedes la van a configurar Y solamente lo que les va a solicitar es que pongan una cuenta de Google Ustedes van a seleccionar su cuenta de Google con la que ustedes más utilizan Y más que nada para que se configure bien su teléfono móvil Bien amigos, esta fue una breve explicación de como se resetea modo fábrica Un teléfono Motorola E5, espero que les haya servido este video, les haya ayudado De ser así no olviden suscribirse, dejar su like, recomendar mis videos, recomendar mi canal Y no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!